Bueno, en esta oportunidad es un área, la Secretaría de Acción Social está en la conformación de este nuevo servicio local, por lo tanto necesita conformar el equipo de trabajo. En esta oportunidad estamos haciendo este llamado para psicólogo o psicóloga, trabajadora o trabajador social y abogado. Los requisitos son que ya posean el título, que tengan matrícula, pedimos una experiencia o capacitación relacionada con problemáticas de niñez y adolescencia esenciales para desarrollar este trabajo y bueno, aquellas habilidades para poder trabajar en un grupo interdisciplinario al momento del abordaje de alguna cuestión a solucionar. ¿Cuál es la manera de inscribirse? ¿De la misma manera de siempre? ¿Por medio de correo? ¿Cómo es? Y nosotros desde que arrancamos con Empleo y la Dirección de Desarrollo, hemos implementado este procedimiento, ingresan a través de Rosales Municipio o de la fanpage Rosales Produce, que pertenece a la dirección, ahí hay un link donde se carga en forma virtual los datos, datos personales, datos de formación, de capacitación, se carga la experiencia, lo cargan, lo envían, ya quedan inscriptos y también les sumamos mandar por correo a empleo arroba rosalesmunicipio.gov.ar, la parte frente y enverso del analítico. ¿Podés decir que esto da resultado, el hecho de manejarse así, de esta oportunidad laboral que se le da a la gente a través de Rosales Municipio? ¿Las empresas vienen, preguntan? ¿Es así? Sí, en el año pasado hicimos alrededor de 10 convocatorias, de las cuales 5 o 6 fueron privadas privadas y la verdad que es una forma de ofrecernos a través de una confianza que nos da el privado, hemos realizado convocatorias, nosotros cuando es privado trabajamos en lo que es la definición del perfil del puesto, difusión, recepción y bueno, damos alguna tentativa de una preselección, pero que cuál el paso final que da por parte de la empresa privada que es el que va a tomar la gente. Creo que ese acercamiento, tenemos hasta la posibilidad, una vez que finalicemos con esta, ya tenemos una solicitud de una empresa importante que va a salir a continuación para no andar pisándolas. Creo que este modo de trabajo representa una forma que la empresa privada lo pueda utilizar para realizar una correcta selección de personal. ¿Hasta cuándo está abierta esta inscripción? Esta inscripción está hasta el lunes 22, ya hemos recibido los primeros inscriptos, vamos a ir viendo el lunes hasta qué cantidad llegamos y cualquier cosa se extenderá, pero en un principio, hasta el lunes 22, cierra esta convocatoria.